entre el dedo gordo y el segundo ahí también trabajar cuello ahí se siente muchísimo es eso es el arrastre ahí también un arrastre así como como que sigues la forma igual y va sintiendo el poco a poco os iréis agarrando de más en más a la fascia de forma más en más milimétricamente como dice nada de tu fibra te siento dura pues vas a ver te voy a tirar y sentir es probar aquí no podéis cerrar o sea lo vais a hacer y no tendrá el efecto de si lo hago yo al minuto o al segundo pero tendrá su efecto iréis aprendiendo pero es muy importante que os metáis ahí en los tejidos a sentir a sentir a sentir y a ver qué podéis hacer con esa fascia siempre tomando en cuenta de mente